Tu risa me hace libre, me pone al lado Soledades me quitan, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios relámpaguea Es tu risa la espada más victoriosa Vencedor de las flores y la alombra rival del sol Bienvenidos al Teatro de Utrera Faltan cinco minutos para el comienzo de la función Y de mi amor Desperte de ese niño, nunca despierte Triste llevo la gota, ríete siempre Siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma Al octavo me ríe con cinco azares Con cinco diminutas ferocidades Con cinco dientes, como cinco jamines, adolescente Como cinco jamines, adolescente Frontera de los besos será, será mañana Cuando en la dentadura sienta un arma Y sienta un fuego, correr dientes abajo buscando el centro Vuela a niños en la doble luna del pecio Vuela a niños en la doble luna del pecio Ni la, ni la, ni la, ni la, ni la que ocurre En la doble luna del pecio Más de las estップ Vuela a las que descubren mas Mesmo la noche Oga un horario Las oxlas del pecio Fue el maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, les informamos sobre el protocolo especial coronavirus. Recuerden, lavado de manos con gel hidroalcohólico, uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Respeten siempre las distancias de seguridad. Estén atentos a las indicaciones del personal de sala. Al final del espectáculo, permanezcan en sus localidades hasta que reciban las indicaciones adecuadas para abandonar el espacio. ¡Gracias y disfruten del espectáculo! La función va a comenzar. Recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. No está permitido grabar ni hacer fotografías. ¡Gracias y disfruten del espectáculo! Buenas tardes y bienvenidos a esta función que vamos a vivir en homenaje a vuestros paisanos, los hermanos Álvarez Quintero. Y quizá antes de empezar, porque ese es el motivo que nos trae aquí, unos versos suyos para tenerlos presentes y saber cómo ellos mismos se retrataban. Que dice así. Fuimos entre espigas y olivares. El uno esperó al otro en la lactancia. Y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares. Después, libros y novias y billares. Memorias que ilumina la distancia. Luego, una juventud cuya fragancia envenenan agobios y pesares. Fuimos cuanto se ha de ser. Covachuelistas, estudiantes, diablillos, editores, críticos, pintamonos, retratistas. Y hoy, como ayer, sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas, sembrando sueños porque nazcan flores. Y eso debe ser este 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero. Los Quintero, porque era como le llamaba a todo el mundo, Los Quintero. Una vez estaba, en la época de los Álvarez Quintero, que eran muy populares, eran muy populares, los más populares. Otro que competía con ellos y que tenía mucho éxito, que ustedes aquí, que es un público de nivel con este teatro. Yo lo veo desde aquí, un público de mucho nivel. Sabrán que existía Pedro Muñoz Seca, que tenía también un éxito tremendo. La venganza de Don Mendo, todo aquello. Y estaba Pedro Muñoz Seca, en Sevilla, al lado del ayuntamiento, allí, al filo de las Sierpes, de la calle Sierpes, estaba allí tomándose un café. Y salió a la calle para cruzar Sierpes y se acercó una gitana. Y le dijo, ¿me gustó una peseta? ¿me gustó una peseta? Y insistía. Y él, que era un hombre con un bigote, que decía, pero señora, porque él insistía mucho. Pero, ¿sabe usted quién soy yo? Y le dice, claro, los quinteros. Dice, no una peseta, un duro le doy a usted, un duro. Porque lo había comparado con los máximos, en aquella época, que eran los hermanos Álvarez Quintero. Bien, pues estamos para, como dijo nuestro invitado de hoy, en un momento, para sacarlos de la tumba a los quinteros, sacarlos de las cunetas. Porque, después del éxito tan tremendo que tuvieron en su tiempo, quedaron un poco relegados, un poco no, bastante relegados, bastante relegados, con algunas excepciones y algunos testimonios importantes, como Luis Cernuda, que era raro, era raro no, lo siguiente. Poeta, poeta, excelente, de la generación del 27, y que, en un artículo, él que no quería saber nada, odiaba el casticismo, todo aquello, fue una vez en Madrid a ver el estreno del patio, una función de los Álvarez Quinteros, con una charpa de amigos con intención de pisotear, de boicotear la función, porque los Quinteros era una cosa, pues… Y, a medida que iba la función, cambió todo. Y él mismo lo cuenta en un artículo, en el año 62, hablando de aquella desafección chafada, porque escribió un artículo maravilloso diciendo la grandeza de los Quinteros. Y, brevemente, os diré, vamos a ver dos ainetes, de los más representados, sangre gorda y ganas de reñir, ¿cómo nació esto? Pues esto nació porque nuestro querido Arturo Pérez Reverte, buen amigo de los compadres, me honra también con su amistad hace mucho tiempo, un día, de cuando hacemos en Sevilla un ciclo, letras en Sevilla y tal, me llamó, Jesús, tenemos que hacer los Quinteros. Los Quinteros, Arturo, los Quinteros, Arturo es académico como ellos, la letra T tiene Arturo, ellos tenían la H y la E. Y tenemos que hacer los Quinteros, pero ¿cómo? Lo tienen que hacer los compadres, pero ¿cómo los compadres? Los compadres tienen que hacer los Quinteros. Y lo vio, lo vio claro, eso fue hace dos años. Lo hicimos, fue un éxito tremendo y entonces cuando este año en vuestro pueblo se va a celebrar el 150 aniversario del nacimiento de los Quinteros, Cristóbal nos llamó y nos dijo, oye, me gustaría que hicierais aquello que hicisteis en el patio de Cajasol que se hiciera en Utrera. Y dijimos, pues, vamos a estar contigo y vamos a ayudar a esta celebración. Y por eso hoy está con todos ustedes y con nosotros también Arturo Pérez Reverte, al que invito a que suba al escenario. Y un aplauso para Arturo Pérez Reverte. Bueno, los que yo sé, perdona, yo sé que alocaréis mucho y desde hace unas semanas un poco más, porque hace unas semanas escribí un relato precioso, búsquenlo si no lo han leído, que se llamaba Los Garrochistas. En Bailén y con Garrocha. En Bailén y con Garrocha, de los Garrochistas de Utrera y de Jerez. Y cuenta ahí un relato trepidante, por eso yo sé que lo haréis todavía un poco más. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Y sobre todo lo que quería decir antes de que pasemos a Antonia, a Carmen, a Alfonso y a Alberto, que nos van a representar estas dos maravillas, estas dos pequeñas maravillas de piezas de los Quintero, recordar solamente que los Quintero hicieron unas 230 obras de teatro que se estrenaron con un éxito enorme, enorme, tanto en la monarquía como en la dictadura, como en la república, como en el franquismo. Y ellos fueron incluso críticos feroces, como fueron Clarín, Leopoldo a las Clarín, y como fue Azorín, los elogiaron y los apoyaron y los defendieron siempre. Pero bueno, de eso hablaremos luego después en el coloquio con los compadres y con las señoras. Pero lo que sí queríamos subrayar es que los Quintero fueron, cuando el franquismo utilizó los tópicos españoles para vender esa imagen de la España, esa España alegre, de guitarra, de flamenco, de pandereta, bueno, pues eso perjudicó a los Quintero porque quedaron, digamos, contaminados de esa especie de ambiente de salsa ideológica, de forma que se les acusó hasta de franquistas cuando habían escrito mucho antes de que Franco anduviese por ahí. Eso, digamos, les puso una imagen de caspa, de antigüedad, esa Andalucía rancia, tópica, arcaica, vieja, y sin embargo no es así y basta ver una de sus obras, como vamos a verlas ahora para comprender, que es todo lo contrario, son de una enorme modernidad, de una gran modernidad, e incluso se les acusó también de machistas y por eso hemos elegido justamente dos zainetes en los que las mujeres tienen un papel fundamental, donde son ellas las que manejan los hilos de la trama teatral y de la trama humana de los personajes. Bueno, entonces, quiero también recordar únicamente que los Quintero escribieron siempre juntos, los dos hermanos firmaban juntos e incluso uno murió en el 38 en plena República, en plena Guerra Civil, y el otro murió en el 44, pero el que sobrevivió estuvo hasta el final de sus días firmando con el nombre también de su hermano. Siempre fueron los dos, los Quintero, hasta el final, y ya que tú has leído un… No sé, yo voy a leer otro, no leo tan bien como tú, pero bueno, yo no soy. Pero bueno, es el poema que Joaquín, que fue el superviviente, escribió a la memoria de su hermano Serafín poco antes de morir, él. Y se titula Ausencia y presencia, y en él se ve muy bien el espíritu que animaba a estos dos hermanos, que eran uno, trabajaban juntos y todos lo hacían juntos, y se amaban con profunda pasión fraternal. Vives dentro de mí, muerto divino, vas a mi lado como sombra fuerte, y hasta en tinieblas mi pupila advierte luz de estrellas que alumbran mi camino. Desde la cuna, dueño de mi sino, fue tu bondad escudo de mi suerte, y hoy me das otra vida con tu muerte, y tu destino engendra mi destino. Tu memoria es mi paz y mi sustento, y nada hará que de mi frente huya ni el relámpago débil de un momento. Tuyo será cuanto mi amor construya. Tuyo es mi afán, mi fe, mi pensamiento. Hasta la mano que esto escribe es tuya. Ese es el soneto que dedicó Joaquín a la memoria de Serafín, y ahora van ustedes a ver lo que estos dos hombres sean capaces de hacer, en cuatro magníficos actores que hemos traído esta noche para ustedes aquí a Utrera. Bueno, un final redondo, pero una indicación ya de logística. Veremos el primer seinete, que es, bueno, lo van a ustedes enseguida a reconocer, sangre gorda, y habrá un intervalo para montar el cambio de decorado, permanecemos todos en nuestro sitio, y luego habrá el segundo. Cuando termine el segundo seinete, ganas de reñir, haremos ya un coloquio para escuchar qué dicen los actores, qué tienen que decirnos los actores sobre el teatro de los Quinteros, también Arturo, y, en fin, vamos a pasar un ratito hablando de ellos y de su obra. El primero será en sangre gorda y el segundo ganas de reñir. Pues que lo disfruten. Grande pena al lado un ciego que no ve por dónde va, pero más grande es la mía, que no sé tu voluntad. ¿Por vía del merengue? Ya cosí yo una manga al revés, oye. Señor, si es que no, no es posible, no tengo yo la cabeza en la costura. Ay, Dios mío, qué condenación de hombre. A ver, ¿dónde he echado yo mi abanico? ¿Dónde he echado mi abanico? Ah, aquí está. Como San Lorenzo voy a morir yo por ese sangre gorda de Santiago. ¡Achicharrá! Es su queso foco, si es que soplo y caliento el aire. ¿Por qué? Mira, Candelita, vamos a coser, que te tiene más cuenta. Digo, a descocer, porque ahora tengo que descocer esta manga. Anda, por poquito la rompo. Y luego paga usted la tela. Marfín, tengan los hombres. Grande pena al lado un ciego. ¡Ea, que no coso! ¡Que no coso, que no coso y que no coso! Si es que no puedo coser, si por las uñas me están saliendo electricidad. ¡Ay, señor! Es que se dice muy pronto. Dos años. Se dice muy pronto. Ya está. Dos años. Se dice muy pronto. Dos años. Dos años. De aquí a la eternidad. Enero, carnaval, acuarema, la semana santa, la primavera, el verano, los baños en el río y la zambomba de noche buena. Dos años. Y luego vuelvo a usted a empezar con enero y acaba usted con el niño Dios. Dos años. Dos años viniendo a mi casa, día por día, ese plomo de hombre. Gustándole yo. Porque es que yo sé que le gusto. Y gustándome. Porque eso es lo más malo. Que él a mí me gusta. Y sin haberme dicho todavía, candelita, arríme susta a mí, que voy a encender un cigarro. ¡Ay, pero qué sangre más gorda la ha dado su divina majestad! A ver, en tu arenal del río no había otro. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que Dios me castigue de esta manera yo, que soy una tira de triqui-trac? Enamorado de un hombre que hasta me ha pagado un fósforo, echa tiempo y no hay nada más que hace así. Y ya está pagado. Toma ya. Por supuesto que se acabaron los rodeos. De hoy no pasa que aclaremos la situación. O me dice sus intenciones o le digo que me está perjudicando y que no vuelva. ¡Eso, que no vuelva! Pero sé, está la dificultad, que yo quiero que vuelva por día del merengue. De todos modos, yo esto no lo pienso suprimar. No, yo no voy a pasar mi juventud entera aguantando a esa chinche. Vamos, de hoy no pasa. Que no pasa, ¿eh? Vamos. Ahí viene ya. Ya siento yo sus andares. Pa' echar una pierna, le pie permiso a la otra, pero no se la da todas las veces. ¡Josú con el hombre! ¡Ay! ¡Se puede pasar! ¡Adelante! ¡Adelante! Mira, pero bueno, ¡se ha muerto usted! Me estaba escondiendo... Buenos días. Buenos días. Me estaba escondiendo las correillas de las botas. Como sé que a usted no le gusta que se me vean... ¿Y no ha tenido tiempo usted en toda la mañana pa' esconderse las correillas? Tiempo he tenido tiempo. Sino que no me he acordado hasta el mismo instante en el que he preguntado si se podía de pasar. Las cosas a la memoria, que vaya usted a entenderla. Bueno, siéntese usted si quiere, que estará cansado de tanto ejercicio. Ahora me siento. Antes voy a colocar sombrero aquí en esta otra silla. No tenga usted cuidado que no se mancha. Es la costumbre del café. Ya. ¿Su papá de usted está bueno? Está bueno, gracias. ¿Su mamá de usted está buena? Está buena toda la familia. ¿Su hermanita de usted? No le he dicho a usted que está buena toda la familia. ¿Y el Tito Juan de usted? Tito Juan es hermano de mi madre. Ya, pero está bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado a usted? No. Pues me voy a sentar ya. ¡Ay, Dios! La costumbre del café, ¿verdad, hijo? Eso mismo. Si no fuera usted tanto al café, perdería la dichosa costumbre. Poco va a durar. Porque vengo yo notando desde hace dos años que el café me excita. Sí, pero si lo que le hace falta a usted es zarzaparrilla para refrescar su sangre. ¡Qué viva de genio es usted! Lo que me gusta a mí es hablar con usted, Candelita. Ya, también lo vengo yo notando desde hace dos años. Y es curioso, ¿eh? Porque al principio nos hacían la tertulia su papá de usted, su mamá de usted, su hermanita de usted y su Tito Juan de usted. Pero primero el papá, que si la carpintería. Después la mamá, que si los quehaceres de su casa. Luego el Tito Juan, que ese nada más que sea ya gustó jugando a Artute. Y por fin la hermanita, que si sus amigas, que si yo qué sé yo qué. Total. ¿Qué nos han dejado solo a usted y a mí? Pues tenga usted cuidado, no se vaya a quedar solo del to. Ay, es que va usted a salir. Digo, por petenera. Pero, pero, la juacita, ¿de vera va usted a salir? Sí, señor, que me ha entregado una farda. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? ¿Hora? Sí. Verá usted, yo salí de mi casa a las diez y cuarto. De mi casa al café que está a la vera, diez minutos, total. Las diez y veinticinco. Allí me tomé un café con leche y una copita, total. Las once menos cuarto. Me fui hasta la bodega de Don Rufino. Once menos cinco. Discutí con él si se surfatan las viñas o si no se surfatan las viñas. Total. Once y cinco. Después me fui... Pero, hermana mía, ¿no tiene usted reloj? Tengo reloj. Sino que a mí me gusta calcular la hora en el aire. Es que mientras usted la calcula en el aire suena el de la iglesia. Mejor si suena, así pongo yo el mío en hora. ¿Y qué hora tiene usted en el suyo? Por la iglesia o por la estación. ¡Por el demonio que se lo lleve usted! Deme ahora mismo el reloj. Tú te vas a ver, Ruf. Ah. Aquí está el reloj. Las doce menos cuarto. Ya salimos de dudas. O su con el hombre. Es usted muy viva de genio. No, hijo mío, es que lo que no se puede aguantar es que lleve usted reloj y pierda tanto tiempo calculando las horas. ¿Pero sabe por qué lo hago, Candelita? ¿Por qué? Todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué. Por si algún día se me olvida el reloj. ¿Verdad? Porque como duermo a oscura todas las noches, por si alguna vez se me olvidan los fósforos. ¿Y por qué no prueba usted anda deprisa, por si alguna vez se le olvida andar despacio? No, eso no se me olvida. Eso va con mi natura. Yo salgo a mi padre. Anda, de manera que esto es herencia. No tiene arreglo. Ni falta que hace. Mi padre siempre me lo decía, ¿eh? El que anda deprisa, ese es el que es esto empieza. Tú déjate ir despacito. 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 Pues sí que está bien educado. Sí, mi padre era un hombre de mucha ciencia. Mi padre no abría la boca si no era para soltar una máxima. En fin, nació pobre, lo mismo que el hambre. Y me dejó unos piacillos de tierra, que eso es lo que tengo. Nada más una pena se llevó el hombre al otro mundo. ¿Cuál? A de no haberme podido dar una carrera. Pero si a usted no le da una carrera ni su padre ni toda su casta, vamos. En el sentido del estudio, Candelita, yo empecé a estudiar. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Partelégrafo. ¿Partelégrafo usted? Partelégrafo, sí. No se ría usted, Candelita, partelégrafo. Vamos, hombre. Pues eso viene en nos seguí, ¿eh? Porque antes que los partes de usted llegaban todas las cartas, aunque se las llevaran andando. Ay, qué graciosa usted, Candelita, qué graciosa usted. ¿Siempre tiene que estar usted con la sonrisa en los labios? Hombre, siempre no. Delante de mí, por lo menos. Es que eso es otra cosa, Santiago. Todo tiene su porqué, como usted ha dicho antes. ¿Ah, sí? Ya ve que sí. Sí, mala persona. ¿Mala persona, dice? ¿Mala persona? Nos han puesto música y todo. Qué bonito. Es curioso, ¿eh? Cuando dos se quedan así como nosotros, mirándose un rato, un rato grande, sin decirse nada y como si se lo estuviesen diciendo todo. Sí. ¿Pasa mucho? Mucho. Mucho pasa. ¿Me deja usted que me fume el pitillo? ¡Fúmese usted aunque sea un cohete! Si le molesta a usted, no fumo. A mí, a mí molestarme. Ya puede usted fumar hasta que se le acabe el resueño. A ver, me he dicho la pica ahora. ¿Qué, qué, 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 qué he dicho me ha picao? Pues mire, que no encuentro un ovillo que estoy buscando desde hace dos años. Oye, una cosa, tampoco, tampoco puedo sofocarse tanto. Míste, míste. Míste cómo se va el humillo. Anda, ándale. Míra, el humillo. Anda. El humillo se va despacito, míralo. Despacito, dice. De verdad, ¿eh? Yo ya no puedo más. Yo tengo que tirar por la calle de en medio. ¿Sale de aquí el señor Francisco, el de la Zambrana? Sí, sí, de aquí sale. ¿A razón de hablar con su papá de usted? ¿Te hablaba con mi papá, sí, señor? Somos amigos. Pues mire, sí. Y ahora van a hacer algo más, porque como el señor Frasquito tiene un hijo mozo. Sí, Juan María, muy simpático. ¿Verdad que lo es? Sí, muy simpático y muy formalito. De lo mejor que hay en todos los arenales. Vaya, me alegra mucho de que usted piense así. ¿Le gusta quizás su hermanita de usted? No, señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le gustó yo? ¿Qué le gusta a usted? Sí, hijo mío, ¿qué le gustó yo? ¿Qué pasa? Que yo no puedo gustarle a la gente ni que yo fuera el león de Correo de Córdoba que dice mi papá que lo más veo que hay en el mundo. ¿Pero usted ha hablado alguna vez con Juan María? Pues claro, una vez que somos vecinos. Deje usted la guacita. Me refiero si ha hablado con él usted de estos particulares. Sí, señor, que ha hablado con él. ¿Cuándo? De esos particulares anoche mismo. ¿Anoche? ¿Anoche? ¿A qué hora? Ahora verá usted. Yo acabé de comer. Serían las ocho. ¿Sí? Eran las ocho porque recuerdo que dieron las ánimas. Luego estuve de palique con mariquita la de aquí al lado. Total, las ocho iría. Enseguida vino el periódico y le leí a mi papá la sesión de suceso. Total, las ocho y media. Después vino usted y nos pusimos a charlar como de costumbre. Total, las diez y media. Se fue usted... Seguro a hacer a usted, candelita. Ay, no, señor, que he hecho las cuentas al aire. Por si algún día se me olvida el reloj, ¿sabe? Es que a mí me corre prisa, ¿sabe? ¡Eh! Usted es muy vivo de genio. Espacito, espacito. Que el que anda prisa es el que se trompeza. Como le enseñó el talento de su papá, que es talento de hombre, ¿verdad? Pero deje usted las aguacitas, candelita. ¿Pero qué pasa aquí? Hágame el favor de sentarse aquí a mi vera. Ahora mismo. A favor, aquí a mi vera. Sí, sí, ahora voy. Ay, Dios mío. ¿Qué hace usted, niña? Ay, la costumbre del café, que es que todo se pega, mi hermano. Pero no le he dicho que me escuche en serio. ¿Pero quién se está riendo aquí? Usted por dentro, candelita. Eh, pues ya me tiene como un juez, por dentro y por fuera. A ver, a ver. ¿Es verdad eso de que a Juan María le gusta a usted? Cruce usted la calle y pregúnteselo usted mismo, ya que por lo visto es un fenómeno que yo le pueda gustar a ese hombre. ¿Y es verdad que a usted le gusta a Juan María? Pues sí que me gusta. ¿Que le gusta? Que me gusta, Santiago. Que me gusta. ¿Y sabe usted por qué me gusta? Porque tiene sangre en las venas en lugar de manteca colorada. Porque cuando me ve, se acerca a mí y me dice veinticinco flores en un minuto. Bonita, graciosa, carita de ángel, cuerpecito de pluma, que cuando ellas andan, hasta las farolas se encienden solas para alumbrarte. Benditos sean los ojos con que me estás mirando. Y la boquita con que te ríes de mí. Y la manita con que me paras para que no me acerque. Y la camita donde te acuestas para soñar conmigo. Bendita seas tú, de arriba abajo. Y esto me lo dice con fuego en los ojos, calor en las palabras, cariño para siempre. Como le dicen los hombres las cosas, las mujeres que quien para ellos. Y no como dice usted, si se surfatan o no se surfatan las viñas, sangre gorda. ¡Ea! ¿Ya tiene usted explicado por lo que me gusta a mí este hombre? Bueno está. Ya me ha dejado usted sin temperatura. Es decir, que de nada me ha servido a mí venir a esta casa todos los días sin faltar ni uno. ¡Mire, el único que ha ganado es el sillero, ¿verdad? ¡Deje usted la aguacita, hija! Es que, vamos a ver, yo no entiendo lo que usted quiere decirme. Lo que yo quiero decir es que de nada me ha servido venir a esta casa durante dos años, todos los días, para que usted comprenda que yo... Sí. ...las quiero. ¿Que usted me quiera a mí? ¡Yo estoy viniendo todos los días! ¡Hijo de mi alma! También el de la burra de leche viene todos los días a dejar un cuartillo a mi madre y hasta ahora no sé yo lo que le parezco, la verdad. Pero Candelita va a comparar una cosa con la otra. Vamos a ver, ¿usted alguna vez me ha dicho a mí que yo le gusto? ¡Yo estoy viniendo todos los días! ¿Y pensaba usted hacer lo mismo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez qué! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez! ¡Hasta vez si yo le tiro a este costillero a la cabeza! ¡Es usted muy viva de genio! ¡Sí, muy viva! Y usted no perdería nada con cambiar suyo por un amigo. Yo hago lo que usted me mande. ¿A que no? ¿A que sí? Pues mire, ahora cuando salga usted, busco usted a mi papá, se acerca usted y le da a usted la enhorabuena. ¿La enhorabuena por qué? ¿Por qué ha sabido que Juan María se entiende con mi hermana Dolores? ¿Qué es con Dolores con quien se entiende Juan María? Naturalmente, arma de cántaro. Pero eso, eso como ha sido cuando ha sido. Pues como son estas cosas, Santiago. ¿Le gustó el domingo, se lo dio el lunes y el martes se quiere casar? Uf, muy deprisa va eso. ¡Eh! Ah, pero me ha vuelto la temperatura, me ha vuelto la temperatura. Sí, 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 por mucho ojo, no vaya a ser que la pierda usted para siempre, ¿eh? No, 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 yo voy a seguir viniendo todos los días. ¿Qué? ¿Va usted a prohibirme de venir? Vamos a ver, lo que le digo yo a usted es una cosa, que si yo he de quererle, va a tener que tomarse usted una medicina para aclararse esa sangre, ¿estamos? Las máximas del sabio de su papá se las guarda usted en un librito, sentadito que está más guapo. No, mañana, a las cinco de la mañana, voy a la ermita de la luz a rezarle a la Virgen, que es que es devoción que tengo el día 13. A las siete, voy a la plaza a ver si hay flores. Luego, me voy a pasearme por el río. Después, a casa de Manuela Carrasco, que es que la pobre tiene la chiquilla mala. Después, a misa San Francisco. Después, aquí a almorzar. Durante el almuerzo, me asomaré a la ventana, que da la calle larga, al barcón, que da la calle corta. Y a la azotea desde el Preti, desde donde se ve la plazuela. Después de almorzar, voy a casa de La Garbosa a entregarle una farda. A casa de Doña Radito a entregarle una blusa. Y a casa de Don Andrés, a ver si el hombre me paga ya lo que me debe. Y después, me voy a la confitería. Y después, me voy a comprar los zapatos rojos. Y después, me voy a comprar unos encajes. Y después, y después, donde se me ocurra. Pues bueno, en todos estos sitios, lo quiero ver a usted al llegar y al irme. ¿Eh? ¿Eh o no? Y si falta usted solo en uno, sepa que voy a tardar yo en decirle a usted lo que me gusta, lo mismo que ha tardado usted en decírmelo a mí. Así que, hasta mañana, si Dios quiere, Santiago. Hasta mañana, si Dios quiere, Candelita. Pero, como usted comprenderá, ¿verá, Candelita? Sí, dígame. Es que, en tres calles a un tiempo... Ay, hijo mío, es que así se demuestra el cariño, ¿no? Hasta mañana, Santiago. Hasta mañana, si Dios quiere. Porque de pasado no respondo yo de estar vivo. A ver, conforme de esto, en que yo tenga que tomarme alguna medicina para aclararme la sangre. Pero, conforme de esto también, en que ella tiene que echarle un poquito de hierro a la suya. Compadre, qué sangre más ligera gasta la niña. Bueno, el propósito principal, por fin lo he logrado. Mi padre siempre me lo dijo. En el surco hay que ir derramando el grano poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Necesitaba banderillas de fuego? Pero esto ya viví, ¿no? ¡Hasta mañana, Santiago! Si Dios quiere, Candelita. Si Dios quiere. Si querrá. ¿Por qué no va a querer si los dos queremos? La que quiera como yo, sepa que yo le deseo un novio de lo mejor. Torpe o listo. Guapo o feo. Pero sangre gorda, sangre gorda no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podía faltar la chimenea. Caray, que no hay manera de entenderte, hija. ¿Lo ves? ¿Ya está el asiento al aire? ¡Oh, déjalo! Así se airea y tú tómate un cocimiento para la sangre, prenda. ¡Ah, pero te va! ¡Hombre, naturalmente! Ni que te conocieras de dos días. Ya está visto que hoy se trata de pelea sin razón. Y como ya está visto y a mí no me apetece pelea sin razón, me voy sin más esperar. Sí, pretexto para dejarme cuando te aguardan los amigos no te faltan nunca. Es decir, que ahora yo me voy por gusto. ¿Por capricho? A ver. Pues no me voy. Me quedo. Te brindaré este plato una vez más. ¿Una vez más o una vez menos? Eso no lo entendió, Martirio. Ni yo tampoco, Julián. Pero en esta casa, el regente de imprenta es mi padre. Yo no tengo por qué me di mis palabras. Yo digo lo primero que se me viene a la boca. Así que, si los quiere, bien. Y si no lo he dicho, la calle es más ancha que larga y está sembradita de callejuelas. Y don Rodrigo murió en la horca. Y fuma, y arma, fuma. Fuma si te lo pide el cuerpo. No. ¿Qué te molesta el humo? No, el humo no, chiquillo. El humo es lo único que no me molesta. Me molesta el pitillo. El argodoncito de la boquilla que me da un asco. Ay, qué asco me da. Ah, pues fuma un boquillao porque te daban asco los otros. Pues ahora me dan asco los un boquillao. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Claro que sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y se te puede preguntar una cosa? Y siento, soy yo un puerco pín. ¿Recibiste las pruebas de los retratos? ¿De qué retratos? De los tuyos. De los míos. ¿De los tuyos? De los míos. ¿Pero aquí ya soy yo? ¡Ay, qué valor tiene, vamos! ¡Qué valor tiene, hijo! Te luciste mi arma. Aquella, aquella será una muñeca. Porque lo que es yo. Por todo el vecindario he paseado las pruebas y la que más ha tomado el retrato por una parienta mía más negra que el Betún. Soy yo tan negra, chiquillo. Desgracia. Pues ya ves. Yo estaba contento. Sí, amor propio de los artistas. Sí. Pero ni conmigo, ni con mi familia has dado nunca en el clavo, chiquillo. Siempre te has de estrellar. Acuérdate de los del tío Jacinto. ¿Qué es lo del tío Jacinto? ¿No te acuerdas de los del tío Jacinto? No. Pues chico bochón no pasó el hombre. No. ¿Qué le hiciste tú? La foto del carnet de identidad. Lo paró la Guardia Civil para pedirle la documentación y se lo llevó pa'lante. ¡Sí se parecería! Eso es un cuento que anda por Sevilla y a ti se te antoja encajármelo a mí esta tarde. Pero yo no soy ese fotógrafo. En fin. La voluntad me serve. Veremos otro día. Sí, hombre. Como que voy a estar yo acá cuatro días vistiéndome y subiendo y bajando tu paloma hasta que tú dejes la yema. Y mira que te lo advertí, ¿eh? Con lluvia no sale bien ningún retrato. Y en el momento en el que le quitaste el taponcito en la máquina diluviaba. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Mi arma tiene calor? Sí. ¿Es que no lo hace? Yo no tengo ninguna. Pues yo sí lo tengo. Pues que tú eres muy fogoso. Muy fogoso. Muy fogoso. Si yo fuera muy fogoso, Martirio. Acabá, chiquillo. Acabá. Que a Magai no da. Es de... ¿De qué? ¿De qué? Acabo tú. No, no, no. Acabá tú primero. Voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar por irme. Voy a acabar. Hombre, ¿cómo que no estás deseando otra cosa desde que llegaste? Hombre, ¿cuándo lo despiden a uno? Hombre, ¿cuándo una se ve que se viene al lado de una por compromiso? Hombre, ¿cuándo uno se convence de que nada más que se trata de pelear sin razón? Hombre, ¿qué yo no tengo razón para pelear contigo esta tarde? ¿Qué razón tienes? Que yo no tengo razón. Hombre, ¿qué razón? Dime una siquiera. No te daré los dientes, goloso. Dime una. Eso quisieras tú. A mí me gusta que se me dan las cosas en la frente. ¿Por lo que es eso? Desde que he llegado te he leído como nunca te. Gana de reñir que tienes hoy, ni más ni menos. Gana de reñir. Gana de reñir que te entran como un constipado. Y hasta que yo no lo sudo, no te pone buena. ¡Hala! ¡Eh, de verano! ¡Hala! ¡Al fin se va! Míralo, míralo, se va. Hombre, pues claro, no querías reñir. ¿No hemos reñido ya? ¡Eh, pues Santa Pascua y que sea enhorabuena! Sí, mira, 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 Julián, no grita que estamos en medio de la calle. ¡Pá métete dentro! ¡Ay, qué bonita contestación! Y luego soy yo la de las ganas de pelear. ¡No, yo, yo, yo soy yo! ¡No, digo que sí! Yo, yo que he venido aquí con esas intenciones, yo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, bien, se mira, no lo repita con rintintín, eh! ¡No, sin rintintín ninguno, eso es! ¡No, eso es! ¡Eh, gracias a Dios, estamos de acuerdo. Y como estamos de acuerdo, gracias a Dios, hasta mañana, si Dios quiere. ¡O hasta el día del juicio! ¡Hasta el valle de Josafanique! ¡A tuercos y pajo! ¡A sudarlo y tómate un sello urgente! Y si te crees que voy a llorar, vas listo. ¡Ay, ay, ay! Diga a mi madre lo que quiera, pero que esto sabe a gloria bendita, vamos. ¡Qué a gusto me he quedado! ¡Ay! Mira, negro se va a Patriana. Y es mío, no más que mío. Y él sabe que hemos reñío, porque a mí me ha dado la gana. ¡Ea! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿Les ha gustado? ¡Sí! Está bien, ¿verdad? ¡Sí! Y unas actrices, unos actores extraordinarios. Pues, ahora, en un ratito, bueno, un ratito ya, en un momento, vamos a poder hablar con ellos sobre lo que ha sido la preparación de esta función, cómo ven los Álvarez Quintero, cómo los viven, las mujeres tendrán mucho que decirnos, ¿verdad, Arturo? Sube, anda, sube conmigo, que sube un poquito. Porque la idea es esa. Quiero recordar también, para quienes están aquí, pero gente que nos está viendo a través de Uvitel y la página web del Ayuntamiento de Utrera, se ha podido ver estos dos seinetes en streaming, se puede ver y estará a disposición también esta representación para que puedan verla y disfrutarla. Y, ahora, en un momentito, hablaremos con ellos del Teatro de los Quinteros, que ya ven ustedes, además, se palpaba en la sala, que no hace falta que esté tan aparcado un teatro que se representó mucho porque era muy popular, era un teatro muy popular. De hecho, ellos fueron, en su tiempo, además, hablaba antes Arturo de 223, creo que fueron, o 33 obras de teatro que hicieron, se tradujeron 107 a otros idiomas, pero vamos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, sobre todo, y se tradujeron sus obras. Bueno, Arturito, vente para acá. Hay algo muy entrañable, que es que las obras estas eran llevadas a América, se presentaban en Buenos Aires, en Colombia, en Venezuela, en México, y iba la población española, los emigrantes recientes o de segunda generación, iban a verlos allí y contaban los actores que lloraban. El público lloraba al oír el acento andaluz, al oír, al ver las situaciones. Porque hay una cosa, una cosa en esto que es importante retener, y es que no es tópico. Se ha acusado a los Quinteros de, no, es que es el tópico andaluz, es Andalucía. Cuando estábamos ensayando, ¿te acuerdas la primera vez esto? Decía uno de los que estaban técnicos, decía, es que eso todos los días es lo que yo oigo en mi casa, lo que oigo en mi casa. Y es verdad, ¿no? Es verdad, esa Andalucía existe, lo que pasa es que había otras Andalucías. Se acusó a los Quinteros de irse a una Andalucía amable, una Andalucía burguesa, una Andalucía popular, simpática, y no tocar la Andalucía, que también se daba entonces la Andalucía triste, rural, donde se regaba la tierra con sudor y a veces con sangre, ¿no? Entonces, se les acusó, pero bueno, pero los Quinteros eligieron una parcela de Andalucía. No es que esta Andalucía sea falsa, es que había otras Andalucías y todas completaban lo que es el escenario trágico y al mismo tiempo entraña de lo que es la Andalucía de siempre. Pero ellos se eligieron libremente y el público agradecía esto. Son, en efecto, comedias de final feliz, casi todas eran comedias, digo que esto fueran comedias, comedias burguesas, comedias para un público que quería... Tengan en cuenta que esto se escribe en los Quinteros en los años 10, 20 y 30, años muy duros para España, años de tragedias, anual, marruecos, crisis económicas, dictaduras, conflictos, pistolerismo. Entonces, la gente iba al teatro también, o sobre todo, para evadirse, para sonreír, para obtener un momento de felicidad. Y los Quinteros supieron dar esa felicidad, los Quinteros supieron darle al público esa alegría. Entonces, evidentemente, no negaban la otra Andalucía, estaba allí, ¿no? Pero esta Andalucía existía también. Ustedes todos son de aquí, han reconocido, como yo he reconocido también, pues abuelos, abuelas, formas. Eso es lo que los Quinteros supieron fijar teatralmente esa Andalucía, justamente la parte más hermosa, o más entrañable, o más dulce, o más tierna de Andalucía. Sí, sí, sí. No, 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 que vamos ya... Sí, José, nos sentamos un poquito. Estamos aquí entreteniéndolos, pero bueno, ya lo hemos... Estábamos haciendo un pequeño tremendo. Ya se me estaba acabando ya los argumentos, sí que bueno. Bueno, ¿dónde te quieres sentar? Aquí. Por cierto, que esta mesa nos hace honor. Esta pertenece, perteneció a ellos, a los hermanos Álvarez Quintero, porque está aquí en el legado que se recoge en este teatro, precisamente, y que algún día se expondrá. Bueno, un aplauso para... Bien. Arturo, qué bien has estado ahí, en el entremés. Bueno, hemos estado intentando aguantar el tirón. Bueno, habéis estado magníficos, como siempre. Las dos, y vosotros también, como siempre, claro. Pero, y hay una cosa que a la hora de elegir los dos sainetes esto, queríamos que fuesen, porque se les acusó de machistas a los Quintero. Tuvieron incluso una polémica con Lapardo Bazán, en la cual los acusó, y fue una polémica agria en la prensa, que eran machistas, que daban una imagen. Es verdad que los Quintero daban una imagen de la mujer, una mujer, digamos, conservadora, madre de familia, para un público también quería eso. En fin, era un momento, digamos, en el cual la mujer, los Quintero querían fomentar la imagen de esa mujer dulce, apacible, pero, al mismo tiempo, en sus sainetes, como estos dos que hemos elegido, pues, esa mujer dura, que es la que marca y tal. ¿Cómo os habéis sentido vosotras? ¿Vosotras calificáis a los Quintero, los podéis llamar machistas tras haber representado sus personajes o no? Hombre, yo ya, de primera, que mi personaje esté caliente, si se puede decir, ya de primera me parece maravilloso, porque en esa época las mujeres no podían expresar eso, eso para empezar. Y la fuerza que tienen ambas, el carácter que tienen y cómo van orientando a los hombres para que, de alguna manera, se salgan con la suya, a mí me parece maravilloso. Y yo creo que para nada es un reflejo de machismo, lo que pasa que, bueno, hoy día también hay que andarse con tanto cuidado que es complicado, ¿no? Pero ya te digo, yo, mi personaje de Candelita, que tiene ese fuego interno, esa necesidad tan imperiosa en esa época, yo creo que tuvo que ser algo impactante, ¿no? O sea, en esa época una mujer que lo dijera abiertamente, que realmente lo que tiene ya es fuego, ella lo dice, ¿no? Pues me parece que tuvo que ser muy cómico, pero al mismo tiempo que las mujeres que estuvieran viéndolo, algunas dirían, oye, pues yo me siento un poquito como Candelita. A lo mejor tengo que ponerme yo también en plan fogosta. Dos años. Dos años la mujer. ¿Cómo te has sentido encarnando a Martirio? Pues yo un disfrute grandísimo porque, además, es verdad, yo tampoco pienso que sea machista, la verdad. Es verdad que hay que ir con muchísimo cuidado y hay que ir a mucho con el mundo este del machismo y el feminismo. Yo creo que refleja realidades. Y no me digáis ustedes que no, que hay veces que nos enfilamos, nos enfilamos, nos metemos en el túnel, no sabemos cómo salir y eso ocurre hoy. Y yo lo digo abiertamente sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Que yo creo que también está bien volver a recuperar esto para perder ese prejuicio que hay con el respecto al machismo femenino. Es tal cual y ya está y no le demos más vueltas, yo creo, ¿no? Además, Antonia tiene un espectáculo, Antonia Gómez, que es Orgullo de Mujer, que ha estado haciendo, casi empezó con la pandemia, pero ha estado haciendo por toda España. Y me llamaba la atención, yo no he visto el espectáculo, pero he leído sobre él y además espero que lo vean quienes nos acompañan hoy. Pero una cosa tan de actualidad, que vas con un tema, Orgullo de Mujer, ya lo dice el nombre, y qué diferencia en este martirio, que me dirás, el orgullo que tiene. Pues tiene mucho orgullo. Es que en realidad el propio monólogo del Orgullo de Mujer es una mujer que pasa por unos procesos hasta que finalmente se empodera y dice, aquí me planto yo, ¿sabes? Voy a ser yo, no voy a estar achicándome. No es cuestión de que hará este motor de enfadada, pero es decir, me voy a coger mi sitio y a situarme. Pero aquí está empoderada desde el principio. Aquí está empoderada desde el minuto cero. Por eso digo que, si te tú, que son más modernos que el propio Orgullo de Mujer que estoy yo haciendo de gira, que ella empieza a poquito a poco hasta que al final dice, ¿cómo? Vamos. También es muy interesante saber lo que Alberto, lo que los hombres tienen, porque claro, ellos llegan a Los Quinteros a través de esto. Sí. A través de esto. Ellos no habían trabajado. No habían link. Creo que ni siquiera habéis leído Los Quinteros. Todavía no. Porque, claro, porque erais también vistas del prejuicio. Los Quinteros son caspa, es la Andalucía cutre, eso tal. Tú me contaste una cosa muy divertida, que cuando estabais en la escuela, ¿no?, de teatro, decían, eso es de Los Quinteros, como diciendo, eso no vale banada, ¿no? Sí, no, cuando en las clases de interpretación, cuando de repente algunos profesores querían decirte que habías hecho algo mal en escena o que no era como, que no había verdad, que no estaba bien interpretado, te decían, eso parece de Los Quinteros. Y claro, eso se te va quedando ahí como un estigma, ¿sabes? De Los Quinteros. Pues Los Quinteros era una cosa horrible, porque si lo he hecho así de mal, pues yo… ¿Y cómo fue vuestro descubrimiento de Los Quinteros? ¿Qué sentisteis al meteros en su texto y en sus personajes? Yo, por ejemplo, cuando entré en la Escuela de Arte Dramático también, los textos no se estudian en literatura dramática ni en ningún curso estudian los textos de Los Quinteros. Ahora, de contemporáneos catalanes, madrileños, belgas, rusos y además contemporáneos, que son más intensos que Ibsen. O sea, es una cosa y no se tocan. Digo, qué pena, ¿no?, que algo de la tierra no se toque. Pero tienes la misma sensación que con Alfonso, ¿no?, de, bueno, pues no será… En mi barrio, en Triana, se hacía el giraldillo de comedia, que eran los ainetes de Los Quinteros, gratis, tú los veías, estaba todo el barrio allí disfrutando por la noche, gratuito, y era muy bonito de ver. Y, claro, cuando te conectas con los textos así, entiéndese el éxito que han tenido a lo largo de su historia estando activos, porque ves que están muy bien escritos. Están escritos de una manera fabulosa, representan una manera de vivir, una manera de ser, una manera de exteriorizar. Escriben, que a nosotros eso nos da un poco de… nos ha dado un poco de coraje, sobre todo en televisión y en cine, que te lleguen los guiones desde Madrid escritos en andaluz. Es raro, porque no te concentras para estudiarlo. El que está acostumbrado a estudiar en papel y no corrige los archivos tal, es raro. Sin embargo, que te lleguen estos ainetes que están escritos en andaluz con las zetas, tienen mucho sentido, porque te ayudan mucho a entender un momento, una manera de exteriorizar, una forma de ser. No, pero a nosotros lo que nos da coraje, en realidad, que ya me he dado yo cuenta, no es que estén escritos en andaluz, sino que están mal escritos, lo que nos mandan normalmente. Entonces, dices, ah, pero esto no, esto está bien escrito, esto es una partitura musical. De hecho, desde que nos enfrentamos a los textos desde el minuto uno, con los actores, la premisa fundamental era no cambiar ni una sola coma, respetar donde va una S, va una S, donde va una Z, va una Z. Bueno, recuerdo que previamente hablamos un poco, creo recordar, no hablamos de intentar darle una vuelta y fue Arturo quien dijo… Eso fue Arturo, el que tenía la idea, en un principio, Arturo tenía la idea, cuando él me llama, dice, hay que hacer una versión, también porque hacía mucho tiempo que no las habían leído, ¿no? Y cuando los leyó, dijo, aquí no hay nada que hacer. O sea, yo, la verdad es que yo hablo de esto, yo hablo con él hace muchísimo, muchísimo tiempo, ya le dije, léete algo de Los Quinteros a ver qué pasa, ¿no? Y yo le dije, no, a lo mejor hay que darles una vuelta para ponerlos al día, pero cuando me puse a leerlos, otra vez para esto me di cuenta de que no, de que estaban impecablemente escritos. Es que fijaos una cosa, igual que Arniches fija, igual que Carlos Arniches fija el madrileño castizo, Chulapo, tal que tal, los Quinteros fijan el andaluz. O sea, son los primeros que llevan, por eso lo hicieron académicos, que llevan a un texto escrito de una manera fonéticamente impecable el habla andaluza popular. Y eso es lo que, y claro, y es que sigue siendo absolutamente válido. Vosotras, sí, además, ellas han hecho las dos series a nivel nacional y ya la reconoceréis a Antonia de Allí Abajo. ¿Tú sigues haciéndolo? ¿Has terminado ya? Bueno, en la serie. ¿El secreto de Puente Vida? ¿El secreto de Puente Vida? ¿Eso ya ha terminado ya? ¿Ya ha terminado, pero? Ya se acaban las temporadas. La han visto mucho tiempo, pero a ti te han mandado también de guiones, como decía. A mí me matan siempre que hago algo, me matan siempre. ¿Qué dice que te va a matar? Te mandan, te mandan. Te mandan. Ayer me mataron, estrenamos una peli allí en el Festival de Málaga y me han matado otra vez. Ay, pobrecito mío. Enhorabuena por la peli en el Festival de Málaga. Me salí cuando me mataron, me salí y me dio tiempo a cenar. Pero lo difícil, porque esto, el padre de Antonio Machado, de Mófilo, fue el primero que empezó a hablar del folclorismo, cómo escribir al andaluz. Y luego Manuel Alvaro, que fue el gran académico que lo escribe. Pero aquí vosotros, ¿cómo está escrito para interpretar? Mira, te voy a decir una cosa. El otro día lo comentaba. Los andaluces tenemos el estigma este de cuando tú te subes a un escenario con un personaje, pues tienes que castellanizarlo. Y yo llevo mucho tiempo luchando por hablar en andaluz. Yo, el monólogo este que tengo, he conseguido hablarlo en andaluz. Mira que me ha dirigido una directora de Madrid. Digo, no, vamos a crear un personaje que es andaluz, ¿por qué no? Y hay momentos en que es hasta difícil. Porque como tienes este metido en la cabeza, el rollo de castellanizar, y ahora te viene este texto que es como, guau, un descanso, a veces hasta se te escapa. ¿Sabes? Uno que no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo. Digo, no, no, es diciendo, por ahí pone diciendo. Y a veces hasta lo tienes que acabar estudiando. Es que, ¿sabes? He tenido yo como un rollo así, que lo comentaba el otro día. Digo, coño, que ha sido un gustazo, pero también ha sido un trabajo. Pero ha dicho una cosa, Antonia, que yo creo que es fundamental. Sobre todo, que dice que no tiene de malo que haya un personaje andaluz, ¿no? Pero sobre todo, que no haya un personaje andaluz, que haya un personaje andaluz y que no haya que explicar por qué es andaluz. Que eso es lo que me parece fundamental. O sea, que puede hacer cualquier cosa y no haya ahora, pero ¿en qué momento va a contar chistes? O ¿en qué momento va a...? ¿Sabes? Que es como, ostras, que qué ansiedad, ¿no? De ese andaluz, ¿no? Sí. Hay una cosa que no quería olvidar, quería decirla, y es, volviendo a lo que decíamos antes, de que en la época del franquismo se contaminó, digamos, y casi ideológicamente, el teatro de los quintuños. Y por eso, insisto que fue la democracia, lo apartase de los escenarios. Hay una cosa muy interesante a subrayar, y es que los quinteros no eran de izquierdas, evidentemente. Eran burgueses, moderados, conservadores. Su visión de la sociedad era también conservadora, legítimamente conservadora, como puede ser cualquiera, ¿no? Pero hay un detalle muy interesante, y es que cuando empieza la guerra civil, los detienen y los sueltan, y ellos se quedan en zona republicana, y los sueltan enseguida. Y uno de los más influyentes republicanos de Madrid, que es Melchor, creo que era Rodríguez, el de la CNT, los protege, y cuando muere en el año 38, muere Serafín, entonces está prohibido que llevasen distintivos religiosos públicos. Entonces, es este, el cenetista Melchor, quien va al entierro con un crucifijo, y se lo pone al féretro a Serafín, y a Serafín lo entierran con el crucifijo en el féretro, porque el jefe de la CNT, el diablo no recuerdo ahora. Era Melchor, yo creo que era Melchor Rodríguez, no recuerdo, es un caro muy importante en Madrid. ¿Perdón? Es verdad. El Ángel Rojo. Esa es Fidalgo Casares, seguro. Eso fue el Ángel Rojo. ¿Y Melchor Rodríguez era? Sí, Melchor, has dicho bien, o pasa, era el acuerdo que tenía. Los protege, y tiene el detalle tan bonito de que lleva en plena república, y va a enterarse a Serafín con el crucifijo encima del péretro. Es decir, que la gente también decía, los respetaba, los admiraba y los… No, pero las actrices que estrenaban sus obras, eso está ahí y todo. Además, se ha editado un libro ahora que es Los hermanos Álvarez Quintero, de la H a la E. Porque primero fue H, el primero y luego E. Esto es el cuerpo documental de los Quinteros. Entonces, que ahora hablaremos también de algunos aspectos de ellos, a través de sus conferencias. Ellos, por ejemplo, las actrices que lo han estrenado, Margarita Sirgo. Margarita Sirgo, que era la gran actriz de García Lorca. Por cierto, hoy es el centenario, bueno, hace años que nació, el 5 de junio. García Lorca. Que también García Lorca bebe de sus criadas, de los Quinteros. Bebe de García Lorca. Todos, todos beben de los Quinteros. Pero lo estrenaba Margarita Sirgo, esa estrenaba… Hay fotos continuas de ellos estrenando. Lo estrenaba María Guerrero, lo estrenaba Lola Benbrives, que se fue allí a hacer toda América, también, huyendo de aquí. Lo estrenaba Catalina Bárcena. Eran los que estrenaban a ellos. Enrique Borràs, el actor catalán. Y además es que la carpintería teatral es extraordinaria. Fíjate que Galdós querían hacer Marianela, querían hacerla en teatro y nadie era capaz de adaptarla al teatro. Y fueron ellos quienes le hicieron, y Galdós quedó entusiasmado con la versión de los Quinteros de Marianela. O sea, que dominaban, eran maestros de lo que es esos diálogos. Y además, sobre todo, hay una cosa maravillosa que es, no hay sal gorda. Todo es humor fino, amable, sonrisa. A lo mejor no es la gran carcajada, pero todo el rato estás, te deja esa sensación de felicidad. Amas el patio y amas a los personajes y amas esa Andalucía. Insisto, sin olvidar la otra, pero que esa Andalucía también existe. Por supuesto. Pero bueno, entonces, esa finura, esa elegancia a la hora de ese humor, que jamás hay un mal chiste, jamás hay una broma de mal gusto, nunca, nunca, nunca. Siempre es eso. Eso es muy de agradecer. Y es muy curioso para los actores y las actrices, supongo, en estos ainetes, que tienen una duración de ocho o nueve minutos, donde no se desarrolla dramáticamente la vida del personaje, sino que capta un momento de su vida, es impresionante cogerle tanto cariño. O sea, yo le tengo un cariño a Santiago, o sea, me parece una cosa extraordinaria. Me meto en la piel y digo, qué maravilla, ya estoy aquí yo con mis cordoncillos, con mis cambelitas. Es maravilloso, porque tú la historia ya la tienes atrás, no la estás contando ahora al público, la tienes guardada. Y es muy bonito sentirlo así. A mí me da una lástima, Julián, impresionante. No, el pobre Julián. Pero yo quisiera preguntaros, la gente os conoce, los compadres os conocen y os siguen, afortunadamente. Por cierto, aprovechemos la ocasión, tienen nueva película, ¿eh? El mundo... Ay, mira, perdóname, Jesús, discúlpame. Y va a ser propaganda, ¿eh? Ya, ya, propaganda, propaganda. Ya, ya, la interrumpió. Pero cuando ha dicho que él se sentía, no, es que me acabo de acordar que se me olvidó la vez anterior, mi abuelo materno enamoró, o sea, se enamoró de mi abuela haciéndole una foto y dejándosela en la puerta. No se hablaban. Él le tiró una foto, ¿no?, que vemos como hay profesiones ahora como más progres, más tal, ¿no? Verás, la fotografía lleva, pues... Y me resulta muy bonito, ¿no?, que me lo imagino, decías tú antes, con corbata, un fotógrafo de esta época sin corbata, más moderno, probó con una boina, tal, y digo, no tiene por qué ser algo clásico. Un fotógrafo de aquella época a lo mejor podía ser un tipo que se quitaba su corbata o iba a ver a su chica sin sombrero, que a veces nosotros nos encorsetamos, ¿no? Y me resulta muy curioso que mi abuelo, antes de hablar con mi abuela una palabra, le regalara una foto y eso a mi abuela la enamoró. Los detalles, los detalles. Los detalles. Los detalles. Es que, como decíamos antes, es que estas escenas, todos las tenemos en la memoria. Claro. Aquel tío, aquella abuela, aquel tío, aquel... O sea, están ahí, no es que se inventaran una Andalucía, es que reflejaban de una manera magistral esa Andalucía que existía, que estaba ahí. Hombre, yo mi escena la tengo en la memoria hace dos días, pero casi, en realidad, y más de uno la tendrá también por aquí. O sea, que es verdad, que tampoco... Sí, no, quiero decir, a mí hay una cosa que me flipa, por ejemplo, que es alucinante. A mí lo que me parece brutal de Los Quinteros, aparte, evidentemente, del artilugio, ¿no? El mecanismo que emplean literarios es cómo han enganchado, además, cómo unen la palabra con lo más básico del ser humano, hombre y mujer. O sea, cómo enganchan con cosas, porque, por ejemplo, yo cuando leía este sainete, entendí el mítico... Yo digo, tú sabrás. Claro, digo, pues tú sabrás. Porque es así, dices, hostia, no hay un porqué. Es, de repente, es como algo que... Y claro, y hasta que no lo encuentras y al final llega un momento que ya acaba una bronca de la leche y dices... Y al final te lo dice. Dices, coño, pero si me lo hubieras dicho hace tres horas, lo hubiéramos solucionado. Hubiera sido como... Pero no, ha habido todo un mecanismo en medio. Y eso yo no creo que tenga que ver con machismo ni feminismo. Yo creo que es con un mecanismo natural que tenemos como especie los seres humanos, masculinos y femeninos, y que lo resolvemos así. Luego, evidentemente, hay un machismo alucinante en la sociedad, en otros aspectos y en otras muchísimas cosas, pero en eso no. Por eso yo creo que son tan grandes estos tipos, ¿no? Es que es un teatro falsamente superficial y profundamente psicológico. Lo que pasa es que parece que no lo es, pero cada personaje tiene una hondura extraordinaria. Tu mala persona es... O sea, esa palabra de decir mala persona es todo un personaje. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso, que antes se mala persona. No sé, de todas maneras, y además es que yo creo que, por ejemplo, Los Quinteros hoy en día, que también es un poco fruto de su época, pero yo creo que estarían haciendo hoy en día guiones brutales para series... Sin duda. Oye, estarían forrados. Forrados. Bueno, ya se forraron. Pero estarían forrados también ahora. También hoy. Una cosa cuando estáis diciendo ahora de las palabras. En una... cuando Serafín lo hacen académico, que el discurso es maravilloso, él habla de las palabras, Joaquín habla más de las anécdotas y tal, pero Serafín hace un discurso precioso de las palabras. Y decía que todo lo que la palabra del actor no lo evoque, no lo compensará nunca el escenario ni la decoración. Y dice, decía, dice algo así como, lo que salga de la boca del actor y de la actriz es como de ahí pende la vida. O sea, en la palabra tiene que estar todo. Sí. Es decir, no, artificios, no, en la palabra, o sea, lo que habéis hecho lo podéis hacer ahora mismo, lo habéis puesto muy bonito, ¿eh? Se ve que ya habéis gastado dinero, lo habéis puesto muy bonito, lo habéis echado, lo habéis puesto muy bonito. Bueno, el decorado, pero que en la palabra, él decía, está todo, todo depende de la palabra como la vida. Sí, sí, totalmente. Se le pareció vacío. Antes lo he mencionado, pero conviene insistir en eso. Críticos tan feroces como eran Leopoldo Alas Clarín y Azorín, que no respetaban a nadie, que eran vitriólicos cuando tenían algo no les gustaba, los trataron los Quinteros de maravilla, los respetaban muchísimo. Justamente por eso, porque decían que nadie como ellos manejaba la palabra de esa manera, ¿no? Esa manera de construir personajes con palabras aparentemente sencillas, normalitas, sin grandes discursos y grandes cosas. Eso es su grandeza. Eran muy grandes y la gente se daba cuenta de eso. Pero quizá, y vosotros hacéis humor, especialmente ellos, vosotros lo hacéis de maravilla, porque lo habéis hecho, la gente lo ha visto. Pero quizá el humor, ¿por qué el humor molesta? A lo mejor, ¿por qué el humor cuesta tanto que se hace popular? El humor que se hace popular, que luego se reconozca. Yo creo que lo que molesta es lo popular. Yo creo que hay algo en el artisteo, y yo me incluyo a veces, y me incluyo también en ese punto es no que tenemos todos, y que yo lo he tenido como artista, ¿no? Que dicen, no, Ibsen, ¿no? O de repente, o no, Shakespeare, ¿no? O Yehoff, claro, tal. Pero cuando realmente tenemos tesoros aquí literarios y de puesta en escena, que no los valoramos, como este, como Miura, como Nietzsche, muchísimo. Alfonso Paso, que de repente también, por un tema político, también está todo completamente denostado. Y son maestros. Entonces, sí que es verdad que hay algo de que lo popular, lo que es accesible a todo el mundo, lo que todo el mundo puede entender, lo que yo no entiendo solo yo es como peor, ¿no? Ese elitismo que hay muchas veces, sobre todo muchas veces en la crítica, muchas veces en lo académico. Yo creo que eso influye mucho y se menosprecia mucho al público. Y yo creo que estos señores tenían un respeto al público extraordinario y les contaban lo que a ellos les preocupaban en ese momento. Y sobre todo, como dice, los hacían felices. Eso es muy importante. Y además, en tiempos duros, los hacían felices. Porque uno sale feliz, uno sale sonriendo. Qué buen rato hemos pasado. Y no te olvidas de los personajes. Se le quedan aquí y no son nada superficiales. Eso es lo hermoso de ellos. El humor es un arma infalible. Con el humor se puede llegar a muchos sitios y puede ser peligroso. Claro, nosotros, por ejemplo, Antonio y yo, que hemos tenido una empresa, hemos hecho eventos para multinacionales. Hando su evento anual, te hablo de multinacionales australianas, francesas, que han venido aquí a Andalucía a hacer sus eventos, nadie te va a pedir un drama. O sea, ellos quieren humor para levantarle el ánimo a sus trabajadores, a sus directivos. Quieren humor. Humor, sol, alegría y gente alegre. O sea, el humor te abre puertas, el humor te hace mejor persona, te da confianza y es un arma que si tú le dejas las puertas abiertas es un peligro. Pero quizás eso es lo popular. El humor cuando deriva en popular, porque desde luego en el teatro profesional, una obra de los Quinteros, cuánto tiempo que yo recuerdo, desde las de Caín que hicieron el Centro Andaluz de Teatro. Fíjate. Pero luego fíjate también la hoja de taquilla. El teatro profesional no. Ya que están aquí, a mí me gustaría que esto sirva para emplazar a ellos cuatro, pero sobre todo a ellos dos que son los que están siempre al pie del cañón. Yo creo que, lo digo y lo he dicho muchas veces, no hacéis caso nunca, pero casi os estamos obligando. Pero si vosotros, con vuestro talento y la gente con la que trabajáis, todos vosotros, hicieseis un espectáculo basado en los Quinteros, una cosa de fondo, de recorrido o tal, sería un exitazo. No sé si en España, no lo sé, pero en Andalucía arrasaríais sin la menor duda. O sea, que es un material de trabajo extraordinario. E insisto, puede ser fresco, es cuestión de elegir aquellas partes de los Quinteros que no han perdido en absoluto vigencia. Pero yo me gustaría emplazaros y que eso valga como desafío. Ya públicamente estamos emplazados. No, pero vosotros, ¿qué pensasteis la primera vez que os dijo oye, tenéis que hacer los Quinteros? No, no, yo me quedé loco. ¿Tenéis que hacer los Quinteros? Yo me acuerdo, fue en Murcia, que salíamos del Romea, ¿no? Y nos cogió así, como a Arturo le gusta andar con sus amigos, nos cogió del brazo paseando. Tenéis que hacer los Quinteros. Y en ese momento yo supe que tarde o temprano lo íbamos a hacer. Y vosotras, cuando te... ¿Tú no habías hecho Quintero nunca hasta ahora? Yo tengo que decir, aunque suene así como melodramático, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Porque ellos lo saben, que yo llevo, por la profesión, la de año que llevo ya, pues desde el minuto cero yo siempre he querido hacer un Quintero. ¿Ah, sí? Sí. Y lo que tú dices, ¿molesta a los Quinteros? Y yo que no, coño, pero de verdad, ¿eh? De decir, pero ¿en serio? Y ahora con una compañía, con otra. O sea, los actores vamos dando tumbo. Y dicen, a ver si este puede ser, que podemos ser un Quintero con este, a ver si con este. Y no, el elitismo, el tal, ¿no? Porque esto es de intelectuales, ¿no? Porque tal, ¿no? Porque lo moderno, porque no se quede. Pero vamos a ver. ¿Quién es la primera persona, lo primero que hay que... ¿Para quién actuamos? ¿Para esta gente? ¿Para el público, coño? Bueno, pues entonces vamos a hacer cosas para el público. ¿Sabes lo que te digo? Es que... Y es que, fíjate tú, 2021 que estamos, 2021, hemos pasado todo lo que hemos pasado. Por ratito más bueno que hemos echado aquí. ¿Sabes lo que te digo, hombre? Porque ustedes lo han pasado bien, ¿no? Hombre. Eso hay que preguntarle, hay que preguntarle. Yo me lo he pasado. Hombre, yo tengo que confesar que, digo, yo se va... Alguno se va a morir. Digo, ahí por ahí hay alguno que... Te han reído, os habéis reído muchísimo, ¿eh? Es que... Me ha encantado y te digo, qué maravilla. Coño, es que es lo que dice, o sea, el humor molesta, porque si les molesta... ¿Sabes qué es lo que rima con si les molesta, no? La calle es muy ancha y más ancha que la rima. Hombre, ya saben que ya pueden coger por donde no juega el mes. Y don Rodrigo murió en la horca. Pero no creas porque ellos, vosotros tenéis muchísimas funciones fuera de Andalucía y por el norte, tenéis muchas funciones. Sí, muchas. Y en el extranjero, en Barcelona, vamos. Y en el extranjero, en parte del extranjero. Y no es... Que las vas con ganas. No, pero... Algunos sabrán, el comandante Lara, que colabora conmigo en la radio, aprovecho para hacer un poco de publicidad. El comandante Lara, este está, no sale del país vasco, del extranjero. El país vasco... Y va los fines de semana todos, Canarias. Y ese es un humor, otro humor distinto, pero es un humor también con una naturalidad, ¿no? Pero... Nosotros hemos hecho doblete hasta en Santurce. Hemos hecho doblete en Santurce. Y los periodistas, sobre todo los andaluces, no lo creían. Bueno, pero se entiende lo que hacéis. Digo, hombre, mira, el espectáculo en polaco todavía no lo hemos sacado. Pero sí es cierto, o sea, cuántos millones de visitas de españoles y de gente de fuera recibimos en nuestra tierra. ¿Por qué vienen? Porque les gustamos, ¿no? Hay un feedback... Hay una cosa curiosa, es decir, el teatro catalán, del extranjero, pero es que en este país pasan cosas muy raras, ¿no? Porque el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es un excelente actor, Luis Omar, o sea, manda narices que cuando lo nombran director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es la que vela por los teatros clásicos, no había hecho un clásico en su vida. Lo reconoció él, que no me invento nada. No había hecho ni un Calderón, ni un López de Vega, ni un Tirso de Molina. Lo dijo él. Lo nombraron. Es un excelente actor, ¿eh? No quita catalán. Sí, no, claro. Pero, entonces, esas cosas. Pero, entonces, pasan esas cosas extrañísimas, ¿no? Sí, pero también es extraña, pero también hay una defensa de toda la nueva hornada de los dramaturgos del teatro contemporáneo catalán, que de alguna manera, pues, en el centro dramático catalán lo han defendido. Entonces, Luis, me imagino que al ser un actor formado en Cataluña, se ha comido todos esos clásicos. Pero lo digo como referencia, nada más, pero el teatro de humor, quienes tienen la bandera, el teatro de humor lo tienen los catalanes. Y yo una vez le pregunté a Boadella, entrevistándolo, le digo, porque ha hecho comedias con las que todos nos hemos reído, le digo, oye, es extraño que los Comedian, los Tricicle, las compañías... El Dagol Dagón. El Joglar. Joglar, Joglar, de Boadella. Mira, el teatro de humor lo estáis haciendo vosotros, lo estáis haciendo vosotros. Y me dice, es que aquí vosotros no necesitáis, porque yo voy a un bar... Sí, eso me dice... Y ya de río, ¿no? La explicación que me dio, dice, no, porque vosotros, que es esto lo que estamos haciendo, lo que estábamos hablando. Dice, yo voy a un bar y me tomo un café, me pongo en la barra y estoy viendo teatro. Por la naturalidad, por la frescura, no lo necesitáis. Esa fue la respuesta que me dio. Pues mira, en parte yo creo que ese es un poco el almendra del tema. Y es que yo creo que los quinteros lo único que hacían era contar la realidad de cómo se vive aquí. Entonces, le fascinó a todo el mundo tanto fuera, porque es que es verdad que si nosotros no tuviéramos sentido de humor y fuésemos gente alegre en Andalucía, nos vea que malamente, con lo mal que nos ha ido y con lo maltratado que hemos estado como pueblo. Entonces, evidentemente, claro, pues eso al final está plasmado ahí de una manera natural, costumbrista, es una estampa de cómo es esto. Entonces, a la gente fuera de aquí le fascinó, le fascinó, vamos, hasta tal punto que al final los andaluces dejamos de hacer los quinteros y lo hacían los madrileños y los catalanes. Qué cosa, ¿no? Bueno, no, una cosita que no me dejaste. Una vez con Arturo Fernández, que era amigo, estaba hablando yo, hablando bien de él. Y digo, di algo, Arturo, dice, no es que mi madre me dijo que mientras estuvieran hablando bien de mí, que yo nunca hablé a boca. No, 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 chatín, estás hablando bien, yo no. Bien, es que quería decir, porque estamos en puertas de una película que tenéis vosotros, El Mundo es suyo 2. ¿Para cuándo la tenéis? El Mundo es suyo 2, pues acabamos de terminar hace cuatro semanas y quiero estrenarla antes de que acabe agosto. Entonces, así vamos. A tope. No, no, pero está muy bien. Pero puede ser. Ya he visto el primer montaje, antes de ayer lo vi, no, el viernes pasado. Lo vi en la sala de montaje y la peli funciona, es muy divertida, tiene un punto muy costumbrista, pero luego la película también es muy radical. Y yo creo que eso, en los tiempos que corren, está bien. Hemos intentado no censurarnos en estos tiempos en los que hay tanta censura por todas partes, no censurarnos ni lo más mínimo. No sé si después de esto tendremos que pedir asilo en algún país o alguna cosa, pero ya está preparada y loco porque la disfrutéis y porque el público se divierte. En los cines, disfrutar en los cines, que luego ponéis los mensajes «Oye, la habéis estrenado ya», digo, «hace seis meses». El otro día, hablando de eso, me decían «¿cómo definirán la peli?» y tal. Pues es punky, pero elegante. Como los quinteros. Sí, como los quinteros, exactamente. Como los quinteros. Bueno, una cosita más. Primero, que la programación de los 150 aniversarios de los Álvarez Quintero va a continuar. Felicitar a Cristóbal Ortega, que es el que está coordinando, y que el Ayuntamiento de Utrera haya tenido también esa idea de celebrarlo a lo grande, sin complejo. Y, por otra parte, bueno, Arturo, muchas gracias por estar aquí apoyando. Todo un académico. Por cierto, ¿lo habéis felicitado? ¿Qué ha pasado? Que le han dado hoy el premio de la crítica. ¡Premio nacional de la crítica! ¡Yo ya iba a cantar cumpleaños! ¡Cumpleaños! 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 No le gusta, pero... No le gusta, pero toma. Bueno, cierra tú. Muchas gracias. Por fin, coño. Hemos intentado demostrarles que están vivos los quinteros. Creo que lo han conseguido. Creo que está clarísimo, ¿no? Creo que hay ahí una mina teatral que debe seguir siendo representada, explotada y disfrutada. Y gracias por haberla disfrutado con nosotros esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 La gloria, ¿no? Aplausos. 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 y empada me llama la de empada